¿Alguna vez has aceptado a Jesucristo como tu salvador personal? Antes de responder, permíteme explicar la pregunta. Para entender bien esta pregunta, primero debes entender el significado de las palabras Jesucristo, salvador y personal. ¿Quién es Jesucristo? Mucha gente reconocerá a Jesucristo como un buen hombre, un gran maestro o incluso un profeta de Dios. Estas cosas son definitivamente ciertas de Jesús, pero ellas en realidad no definen quién es Él. La Biblia nos dice que Jesús es Dios en carne, que Él llegó a ser un ser humano, Juan 1.1, Juan 1.14. Jesús vino a la tierra para enseñar, sanar, corregir y perdonarnos y aún más para morir por nosotros. Jesucristo es Dios, el Creador, el Señor Soberano. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, hemos cometido actos malvados, Romanos 3.10-18. Como resultado de nuestro pecado somos merecedores de la ira y el juicio de Dios. El único castigo justo por pecados cometidos contra un Dios infinito y eterno es un castigo infinito, Romanos 6.23, Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Esa es la razón por la cual necesitamos un salvador. Jesucristo vino a la tierra y murió en nuestro lugar. La muerte de Jesús fue un pago infinito por nuestros pecados, 2 Corintios 5.21. Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados, Romanos 5.8. Jesús pagó el precio para que nosotros no lo tuviésemos que hacer. La resurrección de Jesús de entre los muertos probó que su muerte fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Jesús es el único salvador. Juan 14.6, Hechos 4.12. ¿Confiarías en Jesús como tu salvador? ¿Es Jesús realmente tu salvador personal? Mucha gente ve el cristianismo como el asistir a la iglesia, la celebración de rituales o el no cometer ciertos pecados. Pero eso no es el cristianismo. El verdadero cristianismo es una relación personal con Jesucristo. Aceptar a Jesús como tu salvador personal es poner tu fe y confianza personalmente en Él. Ninguno es salvo por la fe de otros. Nadie es perdonado por hacer ciertas obras. El único camino para ser salvo es aceptar personalmente a Jesús como salvador. Confiar en su muerte como el pago por tus pecados y en su resurrección como la garantía para tu vida eterna. Juan 3.16. Si quieres aceptar a Jesús como tu salvador personal, dile a Dios las siguientes palabras. Recuerda, hacer esta oración o cualquier otra no te va a salvar. Es solamente el confiar en Cristo y en su obra consumada en la cruz lo que te puede librar de la muerte. Esta oración es simplemente una manera de expresar a Dios tu fe en Él y agradecerle por proveerle su salvación. ¿Puedes repetir esta oración conmigo ahora? Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía y a través de la fe en Él yo puedo ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para la salvación. Acepto a Jesús como mi salvador personal. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón, el don de la vida eterna, en el nombre de Cristo. Amén.